Cuando uno lee la lectura del Evangelio de hoy, y ve las cosas que Jesús hizo, puede llegar a pensar, ¿y por qué no sucede esto en mi vida? ¿Por qué Dios no obra de esta manera? En aquello que le pido, en aquello que tanto necesito. Está lloviendo fuerte, ¿eh? ¿Sabés qué me puse a pensar? Que muchas veces también nosotros somos como este impermeable. Estamos impermeabilizados a la acción de Dios. No es que Dios no obre, sino que muchas veces nosotros no dejamos, no permitimos. Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pero sobre todo con nuestra falta de fe. Chapoteamos así en el misterio, pero estamos sequitos porque no nos dejamos tocar y transformar por Dios. De alguna manera, parecidos, aunque nos digamos creyentes, actuamos como esos fariseos. Cerrándonos, replegándonos. ¿Qué tan impermeabilizados estamos a la acción de Dios en nuestras vidas? Para pensarlo, ¿eh? Que tengas un lindo domingo. Vamos que se puede.